y tenemos otra caja de música que compre con la otra que les enseñe y la voy a regalar también a mis nietos este se llama 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 red payama en un music box hecho en el 2016 yo no tuve ninguno de estos cuando fui niño pero muchos de ustedes sus padres les compró alguno parecido a esto o ustedes se lo han comprado a sus nietos o sus hijos se le da vuelta aquí y vamos a ver qué pasa música ah y salió red payama aquí aquí lo tienen red payama tremendo toy yo si no tuve ninguno de estos ejes por eso que muchos de nosotros a ver cómo se cierra no quiere irse y ver payama carajo no 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 no